No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma allí, conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar yo veo mucho más allá que a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz, ni que te olvide Tú con él Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías Que tú podías Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Yo me hice querer Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar, bajo el ciego azul de Puerto Montt. La, 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 la. Te llamé porque hace un año que no hablamos para romper Aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes, mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes, mucho más Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes, mucho más Pasarán las horas, pasarán los años Pasarán la vida Yo estaré esperando con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte Sé que será en vano Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán la lluvia Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensaré tus ojos Pensaré tu boca Pensaré el mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Y estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pensaré tus ojos Pensaré tu boca Pensaré mañana Y estaré esperando Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré A Dios que te haga muy feliz Más al final Estoy seguro Llorarás por mí Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuánto se ha aprendido a amar En la forma En la forma Como te he enseñado yo Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma En la forma En la forma Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo 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 Ahora que me voy Ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino Libre Nadie preguntará ¿Por qué tardaste ayer? Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a mí Apróntate a mí Olvídate de mí Olvida que yo fui Tu ayer Apróntate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel A veces el amor es cruel A veces el amor es cruel Apróntate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar Historias Para poder salir Amor te bastará Tan solo con abrir Tan solo con abrir La puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir Olvídate de mí Olvida que yo fui Tu ayer Apróntate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar Apróntate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróntate a vivir Apróntate a vivir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Apróntate a vivir Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Olvídate de mí? Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo me amabas Que tal mi amor Dime quién besa Hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño Mata tu tristeza Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando te amaba Cuando reías Cuando reías Y también cuando llorabas Como te amaba Como me amabas Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Y por qué me dijiste que me querías No Yo nunca dije que te quería Simplemente dije Que me gustabas Ah Pero no importa La venganza es dulce ¿Sabes? Muy dulce Me engañé Me engañé Te creí Arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo Fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Debes ser Debes ser Compasión Pero no fue Pero no Fue el calor De un encuentro Feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Igual que tú Sincero Te besé Te besé Con pasión Pero no Fue el calor De un encuentro Feliz Feliz Fallaste Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Sincero Recuerdas 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 Tal vez Las cosas Que han pasado Que lejos Ya están Que lejos Has quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejé al partir Y en ti quedó Margaro Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y te has quedado sola Y te has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola 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 Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Y en cambio yo No puedo decir Que soy feliz Ni que te olvide Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Y te quería Cada día Mucho más No te quería No te quería No te quería Que eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame 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 Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Sentado frente al mar Sentado frente al mar Mil besos Mil besos Yo le di Después le dije Adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame Y verás Que el mundo es de los dos Salgamos A correr Busquemos El hacer Que nos hizo feliz Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Azul de Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento los llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor La, 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 la Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Esta noche Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Yo estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Y lo que yo haga Para olvidarte Sé que será en vano Tú me diste Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las lluvias Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Y cuando nos amamos Y cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré en mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán Pasarán las horas Pasarán los años Pasarán la vida Y estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré en mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Más al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 Ahora que me voy ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará por qué tardaste ayer Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Aprótate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Aprótate a elegir con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Aprótate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Aprótate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir Amor te bastará Amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Aprótate a vivir Olvida de mí Olvida que yo fui tu ayer Aprótate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Aprótate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Aprótate a perder, te puede suceder Aprótate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Aprótate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Aprótate a vivir Olvídate de mí Olvídate de mí ¿Qué tal, mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber algo de ti Y sin querer Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven, ven junto a mí Ven, ven junto a mí Cierra los ojos Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba, cómo me amabas ¿Qué tal, mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven, ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba, cómo me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera ¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Muy dulce Fue mentira Fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Debes ser Debes ser Debes ser Debes ser Compasión Pero no fue Pero no Fue el calor De un momento Fue el calor De un encuentro Feliz Fue el calor De un encuentro Feliz Sincero, dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Yo fingí igual que tú, te besé con pasión, pero no fue el calor, de un encuentro feliz. Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Ahora que me voy ya podrás ser feliz, ya tendrás el camino libre. Nadie preguntará por qué tardaste ayer, ni a dónde irás esta noche. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a vivir, olvídate de mí, olvida que yo fui tu ayer. Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a llorar, lo tienes que saber, a veces el amor es cruel. Apróntate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel. Ahora que me voy, el tiempo te dará, no tendrás que inventar historias. Para poder salir, amor te bastará, tan solo con abrir la puerta. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a vivir, olvida de mí, olvida que yo fui tu ayer. Apróntate a vivir, olvida que yo fui tu ayer. Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer. Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer. Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer. Apróntate a llorar, lo tienes que saber, a veces el amor es cruel. Apróntate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel. Apróntate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel. Apróntate avivir. Apróntate a vivir, olvida que yo fui tu ayer. Gracias.